Lo ha pasado ya, ¿no? Yo no me acuerdo cómo era esto. A ver. Cuando tengo que dividir un décimo entre un número, a dos no cabe. 23 si cabe. Cuatro. Cuatro por cinco, veinte, hasta 23, tres. Y ahora me suele... Me suele pasar que conforme lo voy haciendo me voy acordando. Ahora, cuando me encontraba la coma, era cuando tenía que poner la coma aquí. Y bajaba el cuatro. ¡Hala! Fácil, ¿no? Yo no. Se lo pone más largo. Con la coma. 149. 140, 133, 7 cabe. Creo que da eso. ¿Cinco cabe o no? No. Cuatro. ¡Hala! Un poquito más larga, un poquito más corta, pero... Esa va así. ¿Qué más? ¿Qué es lo que viene? Esto y qué es lo otro. Dijimos... Que si yo tenía una división... Por ejemplo, oso entre dos es cuatro, ¿no? Si yo corría la coma para la derecha... Me daba lo mismo. ¿Vale? O sea, que si yo multiplico este por 10, multiplico este por 10, me da lo mismo. Si lo multiplico por 100, también me da lo mismo. Por si tengo decimales, hago lo mismo. Si yo sé que me va a dar lo mismo... Que me mande un guasa, lo que me llame. Dígame. Dime. Pero la 6 se va. Yo creía que se iba a ir antes de la 6. Si se va después de la 6, ¿no? Él tiene clase de 5 a 6. Yo le he dicho que él te viene antes, pero te va a ir a la 6. Venga. Nada. Hasta luego. ¿Qué hora te quería ir? Ahí, enteramiento a las 6 y media. ¿Tú qué eres? ¿Tú ves de las cosas? ¿Vale? Aquí mismo me puedo vestir. Yo me iba al gimnasio y me vestí. Yo me iba de aquí al gimnasio. En verano. Pues se me dio detrás de las cosas, ¿vale? Y si te da tiempo, media hora. Vamos, que te hemos pillado. Tú lo que quieres irte a las 5. Una hora y media es mucho tiempo para cambiarse. Pero es que te vienes a las 4, que es lo bueno. O sea, que tú quieres venir. Que quieres venir. Que te vienes antes. Pero te tienes... No puedes estar una hora y media para cambiarte aquí. ¿No? Me has dicho tu padre ya. Me has dicho tu padre... Mamiza. Qué vida más dura, ¿eh? No voy a las 5. No, no, no. Me has dicho tu padre. Ya, ya la veo que no puede venir. Ya está salada, se cambia en 5 minutos. Entonces, yo tengo que dividir. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con la división o no hace falta? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Espérate. Entonces, ¿qué pongo? Entonces, ¿qué pongo? Entre... Muy bien. Yo creo que te saco el cilice por hacerlo, ¿no? ¿Vale? Media hasta acá. Bien. ... ...